Hola a todos, y hay que apostar por él. Pues nosotros tenemos el placer de hacer la presentación de este programa de... la programación de Navidad. Creemos que, por lo menos desde nuestro punto de vista, que es una programación variada, es una programación además que abarca diferentes sectores de público, es un poco también el objetivo que buscamos, y además porque está representado por tres excelentes compañías y al mismo tiempo excelentes artistas, artistas, intérpretes y creadores también. Yo quiero agradecer a Víctor Jiménez, de la compañía de LAMO, que haya aceptada esta invitación, a Vanessa Martínez Teatro de Fondo, y a, bueno, a Carlos Laredo también, de La Casa Incierta. Bueno, Carlos Laredo, o mejor dicho, no Carlos Laredo, sino La Casa Incierta, es compañía residente del Teatro de Líderes. Yo ahora les voy a pasar, vamos a hacer una presentación por orden cronológico. El primero, LAMO, luego Sueños de una noche de verano, y luego Desayuno frágil, que es la obra de teatro para bebé.